qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de telso de historia de fancian edición con su buen amigo peter que en esta ocasión les trae cómo se desbloquea la misión secreta número 16 parte de la historia principal no hay mucho pierde en esto recuerden que esto ya es en xbox one play 4 y creo que play 3 porque entre 60 estará como la 15 o la 14 entonces unas cosas que por ahí cambiaron este rápidamente también les informo que hay que escanear dos veces al enemigo porque la primera vez que lo escaneamos es cuando está solo carol con él y después cuando ya está todo el team completo nada más también para que sepan la misión secreta es cuando está todo el tiempo completo no es necesario que le den un solo golpe al enemigo solamente escaneó y después empiecen a dar vueltas a su alrededor hasta que pase la escena que acaban de ver y una vez que ya te digan que está todo el team y que tengas que poner a carol en el team entonces ya puedes hacer este la misión secreta no es necesario que juegues con carol en esta ocasión puedes jugar con el personaje que tú quieras y lo que se podría hacer que es complicado de este men es que tenemos que darle tres golpes seguidos no sólo nosotros sino como team entonces eso lo vuelve un poco complicado también si se fijaron ahí está que hice el segundo escaneo pero bueno como les decía se fue un poco complicado porque para esto tiene que ser en el momento en que se esconde debajo del hielo porque al darle tres golpes eso lo obliga a salir y que no haga el ataque especial que él quiere hacer entonces yo les recomiendo a rita que tiene varios ataques de área que pueden ayudar de ahí bueno carol es obligatorio entonces quizás carol también pueda hacer que se active como fue en mi caso y bueno a mí me gusta jugar con yuri para terminar esto el personaje como ustedes ven es de nivel 48 nosotros estábamos en nivel 45 46 entonces era un poquito complicado echárselo en estos momentos pero también no es tan difícil simplemente hay que esperar por ejemplo ahorita está escondido ahí como por si rita lo hace y nosotros damos los golpes necesarios se puede hacer no se preocupen se los voy a poner en cámara lenta en el momento que lo logre no les voy a poner la batalla completa también no quiero un poco para dejar que rita cargue y demás puede ser útil en estos casos y por ejemplo ahí está no esté lanzamos todos los golpes para escondido entonces ahí está uno está dos y ahí está tres entonces uno dos tres fuimos entre carol y yo yo le di dos y carol le dio los demás y eso fue lo que éste terminó dándole esta insisto no está tan difícil pero casi es seguro que la van a sacar por azar desde el destino de todas maneras hay un punto de guardado antes de esto por si éste no lo logran sacar pues simplemente lo repitan hasta que tengan la suerte y traten de llegar acá full con pociones de revivir y de vida entonces tengan cuidado con eso porque recuerden que ahorita no tenemos healer por los acontecimientos que están sucediendo en la historia espero que este vídeo les haya ayudado si fue así ya saben que es el like siempre se agradece como siempre yo soy su amigo peter y lo estaré viendo en el siguiente vídeo que esté bien y hasta la próxima bye bye